No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo mi amor, contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de barro Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol No sé que venís buscando Llorando mi amor, llorando También olvídame vos Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Nos besamos sin decir adiós Y en un momento El otoño desojó la flor Fuego y silencio Atrás quedaba el mismo sentimiento En el cielo del primer amor Tal vez llovía Pero siempre regresaba el sol Lleno de vida Sobre tu pelo perfumaba el día Última La distancia sola se quedó deshabitada Y el sendero que antes codicó nuestras miradas Se va el lucero que ilumina mi alma La vida es tiempo que se va Camino, sueño, realidad Lo que se fue y lo que vendrá Destino incierto En cada historia En cada pensamiento En cada historia, en cada pensamiento Sembló de frío Cuando ya no se cruzaron más nuestros caminos Sembró tristezas cosechando olvido Y otra luna se miró en el mar De los suspiros Y otra lágrima de arena y sal Desde el rocío Sobre las huellas de un amor perdido Y aunque todo se termina al fin No hay todavía El recuerdo no te deja ir Dulce agonía Cantan las rosas, lloran las espinas La vida es tiempo que se va Camino, sueño, realidad Lo que se fue y lo que vendrá Destino incierto En cada historia, en cada pensamiento